Edición de mixes, de disco móvil, la cibernética y Frequency Music Producciones Mami dale para abajo, para abajo, hasta 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 Lento, lento, arriba, abajo, lento, lento, arriba, abajo, lento, lento. ¿Te gusta esto? Pues entonces dale. Y aquí, allá, y allá, acá, pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás, pa'lante y pa' atrás. Y báilalo como Shakira, como Shakira, como Shakira. Y báilalo como Shakira, como Shakira, como Shakira. Báilalo como Shakira, 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 dale. Báilalo como Shakira, 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 dale. Ella le da cintura Cintura, 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 dale Ella le da cintura, 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 dale Ella le da cintura, 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 dale Activen los motores Escuchas la edición de mixes De Disco Móvil La Cibernética Y Frequency Music Producciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dámelo! ¡Ay papi! ¡Dámelo! ¡Ay papi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¿Este quiere que esto sia? Tira mai, bum, tira mai, bum Tira mai, bum, tira mai, bum Tira mai, tira mai, tira mai, bum Tira mai, tira mai, bum Y se va a todas ellas. Lle gira el reggaeton. 3 4 5 5 6 6 No me castigo, ese piel, ese piel, no me castigo No me castigo, ese piel, ese piel, esto es castigo Ese piel, ese piel, no me castigo Qué puta alimento, rápido, lento Qué puta alimento, rápido, lento Reggaeton, dimbo, 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 reggaeton, dimbo, dimbo D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!